Desde la Secretaría de Hacienda hacemos la invitación a toda la comunidad para que se acerquen a hacer la liquidación del impuesto predial por todo el año para que accedan a los beneficios tributarios. La regla general es el 20% de descuento por dicha liquidación durante todo el año. Hay otros descuentos adicionales que es el 80% pero cumpliendo unas condiciones especiales. Y una tarifa, una liquidación con una tarifa especial para predios que tengan reforestación o plantación de árboles nativos. Para mayor información de estos beneficios del 80% y del beneficio ambiental se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda para que soliciten toda la información o a través de la página web del municipio se encuentra también toda la información y cuáles son los requisitos o condiciones que deben cumplir cada uno de los usuarios porque para cada caso es especial. Para el beneficio del 20% de descuento hay plazo hasta el primer trimestre del año, o sea hasta el 31 de marzo. Y para los descuentos del 80% y el beneficio ambiental en cualquier momento del año pueden acceder al descuento pero hay que reiterar que hay que acercarse hasta la oficina para solicitar la liquidación.